La Selección Nacional de Costa Rica sigue en busca de su nuevo director técnico y durante los últimos Matías Almeida ha sonado como la principal opción. No obstante, la Comisión Técnica de la Fede Fútbol, encargada de escoger al nuevo seleccionador, se ha mostrado inconforme con el estratega argentino por la forma en la que ha filtrado la información sobre su supuesta llegada. En conferencia de prensa, Eric Lonnis, presidente de la Comisión, explicó, hemos hablado con diferentes representantes de muchas partes, uno de ellos el de Matías Almeida. ¿Qué es la Comisión Técnica? No lo conocemos personalmente, al representante de Matías Almeida, cada persona negocia según a lo que le da resultado. A nosotros nos pone incómodos tanta información alrededor de esto, porque hemos hablado con otros y esto no ha pasado, añadió Lonnis. Por último, el directivo costarricense afirmó que no tienen alguna cita programada con el técnico argentino, ni está en sus planes viajar a México para platicar con él. Reconoció que tienen a varios candidatos en mente pero aún están definiendo el perfil del próximo entrenador de Costa Rica. Más noticias en MSN Nuevo Sonido de la plantilla del Madrid en honor a Benzema. Vídeo de AS México Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo Rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-6 Configuración desactivado HDHQS de lo Nuevo Sonido en el Madrid en honor a Benzema Nuevo Sonido en el Madrid en honor a Benzema AS México Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por Título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Siguiente